ahorita vamos a ver si pasa esa perrona no dije la vejez dale para atrás no no ya se embancó pues dale para atrás no es que como por qué sería pues si en el chasis quedó en las primeras de cambio no me quedó jajaja 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 se va a ir con agua se va a hundir te acordas que a donde habíamos venido nosotros solo hasta aquí va aquí tratando de sacar la otra perrona ya se hundió ahí está a ver a ver si puede a ver 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 a ver